Chaco, Piladelfia Muy histórico, muy especial Unos grupos que vinieron hace cuantos años más o menos Muchos años y se quedaron en esta área Son gente que ama a Dios Tienen una tremenda expectativa en estos días de un avivamiento Y creemos que van a pasar cosas maravillosas Estamos muy alegres con todo el proyecto de alma Hay una visión aquí para Paraguay y también hacia afuera Bendiciones ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Para compartir con un grupo de jóvenes, muchachitos Que están tan entusiasmados y hambrientos por recibir esa gracia, ese amor de Dios Para impartirle a otros Creemos que hay un gran despertar Que estamos conectando generaciones Impartiendo a estos muchachos que van a impartir también a otros Hay esperanza para el mundo y para las naciones Y hay esperanza para Paraguay Desde ALMA Esta escuela de misiones Creemos que van a pasar muchas cosas Tanto en Paraguay como para el mundo Bendiciones, les amamos Hola, mi nombre es Gerald Schmidt y soy un pastor aquí en la Iglesia de Jesús en Camino Y es un gran agrado para nosotros poder recibir a esos nuevos amigos nuestros Alejandro y compañía y toda la gente de ALMA Y es un gran agrado para nosotros poder recibirlos Ya tuvimos una reunión con los adolescentes hace rato Y tuvieron un momento de abrazarlos y orar por ellos Y fue de gran bendición Y que sean bendecidos ustedes también por la bendición que ustedes nos trajeron ¡Suscríbete al canal!